Hola youtuberos hoy les traigo este video para mostrarles como poner imagen a un auto como textura xd comencemos. Bien lo primero es descargar una imagen de google o de cualquier pagina xd. Yo ya tengo una que es una calavera. Bueno estos son los programas que usaremos para hacer la modificación a nuestro auto. Es el txt workshop el alziz img editor y también el photoshop cs6 o cualquier programa que edite fotos. Esta es la imagen que yo usaré xd. Abrimos el alziz img. Le damos en la carpeta azul. Aquí buscamos la carpeta models de nuestro gta san andreas. Yo lo tengo en archivos de programa. Buscamos la carpeta models y la abrimos. Ahí dentro está el archivo gta 3 lo abrimos. Una vez que cargue buscamos el auto que deseamos ponerle la imagen puede ser cualquiera. Yo usaré el elegí porque es el auto que uso más. Le ponemos en el buscador el nombre del auto con terminación punto txt. Damos enter. Les aparecerá en azul el auto que buscaron. Ahora le damos a la flechita verde hacia arriba. Guardamos el archivo en el escritorio porque es más fácil de encontrarlo. Minimizamos el alziz img. Nos quedará este archivo. Ahora abrimos el txt workshop. Le damos a open txt. Buscamos el archivo txt que sacamos del alziz. En mi caso solo son dos partes las que tiene el elegí. No sé si en otros autos tenga más. Elegimos el de texturas de afuera. En mi caso es este blanco. Le damos a export. PNG. Y guardamos en escritorio xd. Minimizamos el txt. Ahora abrimos el photoshop y abrimos la imagen que sacamos del txt workshop. La expandimos un poco. Si lo hacen con el mismo que yo le tienen, quedar aquí para que podamos mover la imagen. Después le damos en archivo y buscamos la imagen que pondremos en el auto. Yo pondré la de la calavera. Esta imagen es una jpg pero yo la pondré a png. Quitaré el fondo. Para quitar el fondo damos clic en el borrador y dejamos el mouse ahí hasta que aparezca este cuadro. Le damos en el último que dice borrador mágico. Le damos un clic en la parte que queremos quitar en mi caso el fondo blanco. Ahora le damos aquí para poder mover la foto. Arrastramos la imagen. Quedará así. Ahora ponemos la tecla control y T al mismo tiempo para poder mover el tamaño. De la esquina hacemos más pequeña la imagen. Esta es la parte del frente. Esta es la de atrás. Izquierda. Ahora ponemos la imagen donde queramos yo la pondré en el capo. Una vez que acomodemos nuestra imagen le pueden poner color si ustedes quieren. Yo no le pondré porque no se usar mucho el photoshop así que la dejaré así. Le damos a la palomita y damos en archivo luego guardar como y la guardamos en escritorio como formato png. Y ya ponemos la imagen. Y ya podemos. Y ya podemos. Y ya podemos. Cerramos cerrar el Photoshop. Ahora la imagen que guardamos la ponemos con el TX de Workshop. Le damos a Imports. Metemos la imagen que editamos con el Photoshop. Les quedará así la imagen XDDDD. Bueno ahora le damos a Save TX de 3 veces. Y listo podemos cerrar el TX de Workshop. Abrimos el Alciss IMG Editor y ponemos el archivo TXD del LG que sacamos antes. Le damos en Abrir. Guardar. Y ya podemos cerrar el Alciss. Bien ahora podemos ver el auto modificado en el GTA San Andreas. Pero también sirve para el MTA. También pueden borrar las imágenes si quieren XDDDD. Bueno ahora voy a abrir el MTA para mostrarles que funciona XDDDDDD. Bueno ya estoy dentro del juego XD. Ahora si sacaré el LG para enseñarles lo chulo que me quedo XDDDDDDDD. Él mismo volvió. ¿Qué pasa si miráis lo chulo? Pon political Miguel 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 Ponguelo. Pod perspectiva más por interviews el hospital El NInstagram. El N parlante. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!